Funcionarios estadounidenses y representantes talibanes firmaron este sábado un acuerdo de paz final después de meses de negociaciones, lo cual podría conllevar a que Estados Unidos retire todas sus tropas de Afganistán dentro de 14 meses. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió con una delegación talibán de 31 miembros para consagrar un momento histórico en esta capital, que debe acabar con 18 años de lucha. El acuerdo fue firmado por el representante especial de Estados Unidos, Salma y Khalilzad, y el mulá Abdul Ghani Baradar, negociador talibán. Pompeo fue testigo de la firma. El viernes, el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que había enviado a Pompeo para presenciar la firma de un acuerdo con representantes talibanes y que si el grupo cumplía los compromisos, podrían llevar las tropas a casa. Esta firma consolida una promesa de campaña de Trump en la que ha prometido reducir la participación armada de su país en guerras de otros países. Según el plan, su presencia militar se reducirá a 8.600 soldados de los 12.000 actuales en 135 días y en 14 meses retiraría todas las tropas.